Quería aprovechar para hablar del tema este, que no lo hablé en su momento, pero me parece interesante, el tema de Oslork. Sinceramente no voy a mencionar todo el tema y a contar la noticia porque ya todo el mundo se la sabe. Realmente lo que quisiera mencionar son otros aspectos realmente. Bueno, por ejemplo, me parece un poco hipócrita la actitud que ha tomado la gente con este tema, la verdad. Al principio, sinceramente, cuando empezaron a sacar tantos memes de Oslork diciendo que le gustaban las chicas pequeñas y ese tipo de cosas, entonces, no sé, empecé a investigar en lo que será que la chica, no sé, tiene 13, 14 y Oslork tiene como 28, una cosa así. Entonces era mucha la diferencia de edad. Y me puse a ver y la chica tiene 19 años, la verdad. Entonces, sinceramente no entiendo por dónde va el punto. La verdad es que me parece bastante hipócrita porque cualquier tío de 28, soltero, que le salga a una chica de 19 que quiere, ya saben, hacer con él el delicioso, posiblemente va a aceptar. Es que entiendo el punto de que las relaciones, cuando hay mucha diferencia de edad, a largo plazo puede que no funcionen. ¿Por qué? Porque si tú tienes, no sé, 30 y la otra persona 20, es bastante posible que tengan gustos diferentes, una madurez diferente. Pero si lo que quieren es reunirse para hacer el delicioso y cosas así por el estilo, la edad que importa. Una chica de 19 realmente es una adulta. No es como que está rompiendo ninguna ley ni nada así por el estilo. Además, la chica se ve también bastante facilita porque en los comentarios de... Bueno, en las capturas esas que se ven, donde ella sale ella misma autoexponiendo la conversación con su novio, me parece a mí que como burlándose de su novio en realidad, cuando le dice que va a conocer a Oslook pero que no van a hacer nada. Como dando a entender de que, no sé, que solo se van a ver como amigos pero que nada va a pasar entre ellos. Chalalalalala y no sé qué, no sé cuánto. Y después se burla diciéndole, amor, es que no puedo guardar más este secreto, la pena me mata, debo confesarte que sí. Que me follé a Oslook. La verdad es que, más bien me parece que ella tenía tantas ganas de contarle para joder al otro, que es lo que parece en todo momento, la verdad, sinceramente. No me parece que lo haga como por confesarse, es como por presumirle. O tal vez porque el chico que supuestamente era el novio, no sé, en esos momentos no le daba mucha pelota y cosas así. De hecho, hay muchas chicas que les encanta que las celen. Entonces ellas mismas provocan situaciones, no digo que todas, pero existen, todas esas inmaduras, crean este tipo de relaciones tóxicas donde ellas quieren que las estén celando a cada rato para sentirse divas y maravillosas. Y las más hermosas y deseadas. Entonces si el novio no lo hace, muchas veces tienden a hacer este tipo de cosas. Provocar celos, salir con otros, saber qué reacciones tienen los novios y cosas así por el estilo. Como les digo, la parte en que molestan a Orlo, que lo tratan hasta de pedo, no lo veo la lógica. Como les digo, la chica, o sea, es joven, sí, pero no, tiene una edad así que podamos decir, bueno, es que es súper joven, no, la verdad es que no va por ahí la cosa. Y ser un pedo no tendría nada que ver, porque a un pedo no es que le gusten más jóvenes que él, como lo que la mayoría de gente en Twitter entiende ahora. Los pedos son personas que más que todo buscan estos rasgos infantiles, pero realmente una chica de 19 años no tiene rasgos infantiles ya. O sea, los rasgos infantiles se pierden, de hecho, a la mayoría de pedos no les gustan ni siquiera chicas que sean, por decirlo de alguna forma, 13, 14, ni siquiera esas les gustan ya. Tienen que ser como de 10 años para abajo, una cosa así enfermiza. Entonces por eso les digo que no tiene para mí ningún sentido que le hagan ese montón de memes y no es que me caiga bien el Orlo ese ni lo conozco, sinceramente. Me parece un tipo raro y feo que te cagas, pero lo que es es, y sinceramente, lo que ha estado pasando en Twitter, que ha sido algo, pero exagerado también, porque no ha sido algo poco, ha sido algo brutal lo que le están haciendo a la funa, porque supuestamente le gustan más pequeñas que él, no sé qué y no sé cuánto. Bueno, no sé cuántas novias habrá tenido, pero no creo que todas sean de esas diferencias de edades, puede que alguna sí. Además, son gente famosa que le salen muchas chicas jóvenes ahí que quieren con ellos, el munga munga. Pero también hay que ser claros en esto, o sea, no son santos. Y estas chicas jóvenes puede que sean más impresionables, estamos de acuerdo, pero tampoco son criaturas indefensas de la naturaleza. O sea, puede que sean más tontas porque les falta experiencia. Mal por ellas, en realidad. Es decir, no el mundo, no es justo, la gente va a tratar de sacar ventajas donde las tenga. O sea que, no creo que... Bueno, y eso no solo los hombres, las mujeres también lo hacen. Ya, si mal no recuerdo, la funa esta que le hicieron a Cristinini, porque supuestamente Dala la desmascaró que estaba metida con un chico menor también. Entonces, se va para los dos lados, tal vez lo hagan mal los hombres, sí, pero no siento como que sea algo únicamente de los hombres. Mal estaría si esto fuera un delito, o sea, si la chica estuviera por debajo de la edad de consentimiento. Además, el que una chica tenga 19 y un chico tenga 28, como es este caso, no significa que el chico es más maduro siempre. De hecho, creo que en la mayoría de los casos posiblemente aún así sea más madura a las chicas. Porque a los hombres les cuesta más madurar, son más tontos en ese sentido, más infantiles. Pero quería tocar el tema rápidamente nada más para comentar eso, porque la verdad, aquí podemos ver imágenes de la chica y de Orlos que he estado poniendo ahí a lo largo del video. Y sinceramente la chica no se ve como una niña pequeña o algo así por el estilo, nada que ver. O sea, se ve ya que está bastante jugadita, como dicen, más jugada que el doblecero. Y más con las capturas que pone ella misma en la conversación con su novio contándole toda la historia. Diciéndole, ay amor, sí, no creo que... El tipo le cuenta que le puso los cuernos y todavía le dice, ¿Serías capaz de bloquearlo por mí? Y dice ella, no, lo más posible es que vuelva a pasar. Entonces, ¿qué me cuentas? ¿Para qué me estás poniendo todo esto si quieres seguir follando con él? La verdad me parece una idiotez total, pero bueno.